Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Leemos hoy de Fashionnetwork.com, Todomoda lanza su primera cápsula de accesorios sostenibles. La marca argentina de accesorios Todomoda, perteneciente a Blue Star Group, acaba de lanzar en Argentina su primera cápsula de accesorios sostenibles dentro de su línea Todomoda Beauty. Por otro lado, Punto Blanco presenta la primera camiseta realizada con algodón orgánico nativo de Colombia. La colombiana Punto Blanco presenta el mercado de la camiseta Cassell, la primera prenda de vestir hecha con algodón orgánico 100% colombiano, libre de químicos desde la siembra hasta la confección. Este logro es producto de un largo trabajo que regresó a la vida la semilla de algodón orgánico nativo en el país. También VF Corp lanza nuevas iniciativas para la igualdad racial. VF Corp está lanzando una serie de iniciativas para promover la equidad racial en su negocio y en su comunidad. Por otro lado, la Fashion Week femenina de París retomará el formato Pageta. La Federación de Alta Costura y Moda dio a conocer este lunes el calendario provisional de la Fashion Week femenina prevista del 1 al 9 de marzo. Debido a la pandemia, la semana dedicada a las colecciones femeninas para el otoño-invierno 2021-2022 volverá a celebrarse principalmente en formato digital con algunos desfiles presenciales que aún quedan por definir. Casi 93 marcas se anuncian en el programa parisino entre desfiles y presentaciones frente a las 84 del pasado mes de septiembre. Muchas marcas regresan como participantes en esta edición, pero también se registran varias deserciones. Continuando con la misma web, la moda colombiana vuelve a la Feria Cotier en Nueva York. La moda colombiana dice presente por año consecutivo en la Feria Comercial Cotier en Nueva York, que abre sus puertas este 16 de febrero. Pero Colombia presenta a más de 11 marcas locales de moda en el evento. También lanzan una nueva edición del perfeccionamiento en Denimwear de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires comenzará el próximo lunes 22 de febrero. Una nueva edición del curso de perfeccionamiento en Denimwear en el marco del posgrado de diseño de indumentaria. De la misma página, la Feria Rosarina Cultura cambia de lugar y se renueva. La Feria Diseño Cultura, que ya lleva más de 10 años realizándose en el Parque España de la Ciudad Santa Fecina de Rosario, desembarca ahora en la localidad de Funes de la misma provincia. En otra noticia, Jason Wu e Imitation of Christ abren la Semana de la Moda de Nueva York. Jason Wu abrió la Semana de la Moda de Nueva York este domingo, la noche del día de San Valentín, con una oda nostálgica al capitalismo de Coca-Cola. Mientras que el dúo de Imitation of Christ, Tara Subcoff y Matthew Demhef siguieron a Wu con una llamada a la fantasía, la sublimidad, inspirada en parte por la pérdida de una amiga de Subcoff a causa del COVID-19. Tenemos en otra noticia, la Federación Francesa añade 11 marcas al calendario de pasarelas de París de marzo. La Federación de Alta Costura de la Moda ha añadido 11 marcas al calendario de marzo y tres de ellas planean organizar shows en la última muestra de vitalidad de la Semana de la Moda de París. Más de Fashion Network con L'Oréal y la UNESCO reconocen con galardón a una científica argentina. En el marco del Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia, la Fundación L'Oréal en conjunto con la UNESCO otorgaron el 23º Premio Internacional por las Mujeres en la Ciencia, que destacaron a cinco extraordinarias investigadoras de distintas regiones del mundo. Leemos ahora Glenn Martens, inicia su carrera en Diesel con un neorrealismo amoroso. Glenn Martens, recién nombrado director creativo de Diesel, ha presentado sus primeras ideas para la marca italiana, un video neorrealista amoroso y a la vez descarnado. Tenemos al peruano Jirko Sivirich, dice, presente en la edición digital de la Fashion Week de Nueva York. Con un desfile digital en el espacio de la Fashion Week Designers of Latinoamérica, parte de la Semana de la Moda de Nueva York, Jirko Sivirich marca su regreso a las pasarelas internacionales con su colección Rumi, inspirada en la región de Lambayeque, en el norte de Perú. Leemos ahora Elisap, lleva la alta costura al teatro de los sueños. Elisap regresó a su juventud en su última declaración de moda, una colección de alta costura que reflexionaba sobre sus propios sueños de preadolescente de convertirse en modisto. Tenemos de la misma página Orgullo y Volumen en el segundo día de la Semana de la Moda de Nueva York. Nadie podría criticar el esfuerzo de la última cosecha de diseñadores en Nueva York. En un lunes ajetreado, el primer día completo de la Semana de la Moda de Nueva York, con casi 30 colecciones, sus videos artísticos e ideas pulidas, fueron un recordatorio de lo duro que ha estado trabajando muchas personas talentosas durante la interminable pandemia. Leemos ahora Kenzo y Ami presentarán sus colecciones fuera de la Semana de la Moda de París. Mientras que la Semana de la Moda dedicada a las colecciones femeninas acaban de empezar en Nueva York y pasará la aposta esta semana a Londres, la Federación de Alta Costura y Moda Francesa ve cómo escapan dos nombres más de su calendario oficial. Estos son Kenzo y Ami. De Fashion Network también, Perú apuesta por la producción de algodón orgánico en Pisco y Lambayeque. Por medio del proyecto Perú Smart Agro 4.0, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, más Algodón y Movistar Perú, entre otros asociados, el país avanza hacia una recuperación del terreno y la producción de algodón orgánico. En 2020 se registró un aumento del 70% en la productividad de los algodoneros de Pisco y Lambayeque. Leemos ahora, vuelve a Córdoba, el programa Belleza por un Futuro de L'Oreal. La provincia argentina de Córdoba inaugurará un nuevo curso del programa Belleza por un Futuro, la iniciativa de la Fundación L'Oreal, destinada a formar parte en el área del maquillaje para profesionalizarse en el rubro. También tenemos en otra noticia, Custo Barcelona llena de energía la pasarela virtual de Nueva York, con un cortometraje. La casa de moda española Custo Barcelona llenó de energía este miércoles la pasarela virtual de Nueva York, donde lanzó su propuesta Otoño-Invierno 2021, con un cortometraje que presenta una historia alrededor de su nueva y divertida colección llamada I Am The Power. En otra titular, Sofía Vergara prepara su propia línea cosmética junto al Laboratorio Español. La actriz de Mother Family, Sofía Vergara, prepara su propia línea de belleza, una iniciativa con la que se unirá al club de actrices como Gwyneth Patro, Jessica Alba o la cantante Rihanna, que comercializan desde hace años su línea cosmética. Por otro lado, Tom Ford retrasa nueve días su próximo show debido al COVID-19. Tom Ford ha pospuesto nueve días su próxima presentación de moda, cancelando en el último minuto una exhibición digital prevista para el miércoles por la noche en Nueva York. En una última noticia del día de Fashionnetwork.com, tenemos Dolce & Gabbana nombra a Lady Kitty Spencer como embajadora global. Dolce & Gabbana ha nombrado a Lady Kitty Spencer como su primera embajadora global, marcando así su más reciente vínculo con la casa, con la que colaboró por primera vez en su pasarela de 2017. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.